Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Con el mismo gusto de cada semana le estamos saludando. A nombre de este equipo, gracias por estar en este orgullo Nicolaita. Ya iniciamos, tenemos 30 minutos que ofrecerle en este momento. Le comento, el posgrado de la Facultad de Biología de nuestra máxima casa de estudios realizó el cuarto foro académico de posgrado en ciencias biológicas y agropecuarias. Aquí se presentaron 174 proyectos de investigación de la maestría y también del doctorado. Este año se integran las facultades de Ingeniería en Tecnología de la Madera, Ingeniería Ambiental y Ciencias de la Salud. Vayamos a la nota. Al tener grandes logros, como estar en los primeros lugares nacionales con el porcentaje de posgrados de calidad registrados en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estar dentro de los tres primeros lugares del país por el número de investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo deberá dirigirse hacia la interdisciplinariedad, manera actual de atacar los problemas con la aportación de diferentes visiones, así lo aseguró el rector Salvador Jara Guerrero al inaugurar el cuarto foro académico de posgrado en Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Yo creo que, sin duda, que el futuro de la investigación de las universidades es justamente eso. Por eso tenemos que apostarle a la idea de disciplinariedad cada vez más y por la otra tenemos que contribuir en reuniones como laboratorios de ideas, que son justamente estas reuniones. La universidad nos ha sido líderes en investigación científica desde hace mucho tiempo. He hecho las primeras acreditaciones en la universidad, no fueron las licenciaturas, como ocurrió en casi todo el país. En realidad aquí lo primero es poder tener éxito para los podogados, por las condiciones políticas, sobre todo en la universidad, nos costó más trabajo empezar a existir en la actividad de las licenciaturas, pero los podogados que pudieron un poco brindarse de los problemas políticos tuvieron la oportunidad de despegar con mayor potencia. Ahora, habría que preguntarnos ahora que si estamos efectivamente en los primeros lugares nacionales, eso es lo que primero tenemos ahorita, en el porcentaje de posgrados de calidad económica. Es decir, somos la universidad que porcentualmente tiene el mayor porcentaje, los objetivos del foro son la difusión y discusión y análisis de la investigación científica y tecnológica que generan las ciencias biológicas, así como contar con un escenario de vinculación entre profesionistas y público en general, interesado en conocer los avances recientes. La Facultad de Ingeniería Química, a través de la División de Estudios de Posgrado, en el marco del 13º aniversario de su fundación, llevó a cabo el primer coloquio internacional de Ingeniería Química. En el acto inaugural, el director de la Facultad de Ingeniería Química, Jaime Espino Valencia, hizo una remembranza del posgrado y recalcó la disposición y trabajo continuo de la planta docente e investigadores para llegar a los más altos estándares de calidad. Es un placer el día de hoy estar festejando el 13º aniversario de este posgrado en Ciencias en Ingeniería Química. Y digo, es un gusto porque este posgrado se ha ido consolidando en el transcurso del tiempo. Si recordamos un poquito cómo inicia este posgrado, pues inicia con su maestría en Ciencias en Ingeniería Química, cerca en el año 2003. Tres, posteriormente, a través del trabajo ardo de los investigadores que precisamente conforman este posgrado, logra ingresar la maestría al Padrón Nacional de Excelencia en el 2007 y posteriormente ser consolidado dentro del PNPC en el 2011. Además, en el 2010, también a través del trabajo de nuestro núcleo académico básico, se logra el doctorado en Ciencias en Ingeniería Química y además la maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental. Y yo creo que esos son logros que precisamente tiene esta división y no es más que el trabajo que se ha hecho en equipo a través de los investigadores que lo conforman, a través de los propios alumnos que han ingresado y egresado de estos programas. Durante tres días, destacados investigadores nacionales y extranjeros ofrecieron conferencias magistrales, cursos cortos y talleres con las temáticas actuales en cuanto al estudio y actualización de la química. Vamos a otras cosas. Se realizó el segundo simposio de actualización de químico-farmacobiología y vinculación con el sector productivo. Lo organizaron los profesores de nuestra máxima casa de estudios. Aquí los ejes temáticos apuntalan a desarrollos importantes en diversos sectores de problemáticas en todo el país. Aquí acudieron representantes del sector académico, científico, productivo, tanto de la región centro-occidente del país. Estamos hablando, desde luego, de Guanajuato, de Jalisco, de aquí, de nuestro estado de Michoacán. Le vamos a tener más información sobre este encuentro. En otras cosas, la Facultad de Derecho y Medicina organizaron el primer simposio de criminología, esto con la finalidad de trabajar en la apertura de la carrera, que se puede abrir ya la carrera en criminalística. Con la finalidad de ampliar la oferta académica para los estudiantes, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en coordinación con la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez, realizaron el primer simposio de criminología y ciencias forenses. Durante la inauguración del rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero, dijo que este evento es el principio para cristalizar una nueva licenciatura en la Universidad Michoacana en criminología y ciencias forenses, en el cual participarían tanto la Facultad de Medicina como la Facultad de Derecho, y así se convertiría en el primer programa educativo desarrollado por dos licenciaturas, y dijo sobre el conocimiento interdisciplinario. Cuando estaba el proceso de adjudicación de las dos facultades, y efectivamente yo he estado impulsando que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo pudiera abrir más carreras, diversificar su oferta educativa sin tener que erogar recursos, es decir, no abrir nuevas dependencias, sino con las dependencias ya existentes, que podamos interactuar y abrir nuevos programas educativos, porque además yo estoy convencido de que el futuro en el mundo del conocimiento es interdisciplinario, cada vez es más difícil resolver un problema desde una sola disciplina. El titular de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales, Damián Arevalo Orozco, habló sobre el nacimiento de esta idea de trabajar en una licenciatura en conjunto. En una reunión que tuvimos, la primera que tuvimos los dos, nace de la iniciativa de trabajar sobre una carrera, sobre una licenciatura que se pudiera compartir entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina. Desde luego que nos llamó la atención, empezamos a trabajar, empezamos a buscar los vínculos, acudimos al Instituto Nacional de Ciencias Penales, a la sociedad criminalística, el subdirector de la Facultad tomó eso también, muy en serio, y todos nosotros lo hemos visto con buenos ojos. Esperamos que este proyecto se pueda cristalizar, ese simposio nos tiene en primera medida analizar esa problemática, analizar qué contenidos y despertar el interés en muchos de los jóvenes dentro de la universidad y fuera de ella, para que en próximos meses podamos cristalizar este proyecto. Este simposio fue el primer paso para conocer el interés de los estudiantes de ambas licenciaturas y así ver cristalizada y poder abrir esta licenciatura en próximos años. Un aniversario tuvimos en nuestra máxima casa de estudio, se trata de la Escuela Preparatoria Pascual Ortiz Rubio. ¿Cuántos años cumplió de fundación? Ya son 46. Al celebrar los 46 años de vida académica de la Preparatoria Pascual Ortiz Rubio, el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero se dirigió a la comunidad académica y dijo que se tiene que procurar a los jóvenes una educación que acabe con dogmatismos y abra ante ellos el abanico del conocimiento, para que de ahí tomen lo que elijan ser y saber, porque no es posible saber qué herramientas no será útil en el futuro. Y a los profesores les dijo que deben de tener dos inteligencias. Tenemos que acabar sobre todo con dogmatismos. Lo que tenemos que hacer es darle a los jóvenes y más en la educación preparatoria un como abanico de todo lo que sabemos, que ni siquiera sabemos cuál es lo correcto o qué vamos a necesitar para el futuro. El conocimiento es tan vasto que no podemos saber qué es lo mejor, digamos. Todo el joven lo que tiene que tener es un buen abanico de posibilidades, pero sobre todo tiene que tener las dos inteligencias. Tiene que ser muy hábil de manera racional y lógica, pero también tiene que tener este componente de adaptación social, es decir, inteligencia social que, desgraciadamente, no se puede enseñar en el aula. Al tomar la palabra la directora de la preparatoria Pascual Ortiz Rubio, María Lucía Tenavenses, dijo que la Casa de Hidalgo forma a seres humanos concebidos como seres libres, responsables e inminentemente sociales que buscan la verdad y anhelan trascender en la vida, transformando positivamente su entorno a la vez que maduran. El posgrado de la Facultad de Filosofía Samuel Ramos está convocando a participar en el Congreso de Antropologías para el Mundo, tramas para saber y contribuir a la ecología política planetaria. Aquí en este encuentro se celebrará la obra de Arturo Escobar, él es un importante antropólogo que viene a ofrecer una conferencia en el marco de este congreso. Ya le vamos a tener adelante la información en el próximo programa. Bueno, ahora quiero hablar del Nicolaita Distinguido, estamos en esta sección del Orgullo Nicolaita y quiero presentarle a Jaqueline Sánchez Suárez. Ella es egresada de la Licenciatura en Artes Visuales, es becaria de Pronaves y becaria también por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Aquí realizó un documental sobre arte y el cambio de la vida de las mujeres encarceladas. Además, ella realizó un cortometraje con gente indígena y un video de arte. Ella es la Nicolaita Distinguida. Vayamos con Jaqueline. Soy Jaqueline Sánchez Suárez de la Facultad de Bellas Artes de la carrera de Artes Visuales. Elegí Artes Visuales porque es mi profesión. Siempre estuve en lo que es la pintura y actualmente estoy haciendo proyectos audiovisuales. Acabo de hacer un documental del cual titulé Las Bondades del Arte que básicamente es explicar de qué manera el arte puede beneficiar a otras personas. En este caso, pues son a grupos vulnerables como son las mujeres en la cárcel o los jóvenes en el reformatorio. También hice otro cortometraje que se llama Ixiche Irerikasta. Irerikaska, Así vivimos, que es un cortometraje colectivo intercultural donde nos proponemos el rescate de valores perdidos de la tradición pura de pecha. Y finalmente un video artístico que realicé en la Ciudad de México de abstracciones, sonidos y colores. Este proyecto de Así vivimos fue de una beca de Conaculta y también soy becaria de Pronaves. Soy Jacqueline Sánchez Suárez, becada de Pronaves y de Conaculta y soy orgullosamente Nicolaita. Mi nombre es Raúl Ortega Chuela, soy originario de la Ciudad de Europa, Michoacán, ciudad en la que realicé mis estudios de nivel medio superior en la Escuela Preparatoria Licenciado Eduardo Ruiz o Epler, como es conocida por muchos. En el 2009 ingresé a la Facultad de Ingeniería Mecánica perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A sabiendas de que un ingeniero mecánico no es aquella persona que se dedica a la reparación y mantenimiento de coches, que es una idea bastante común en las personas cuando escuchan el título Ingeniero Mecánico, reparación de coches. Un ingeniero mecánico es aquella persona que está capacitada para seleccionar, para diseñar, para montar equipo en un sistema productivo. Es aquella persona capaz de planear, capaz de analizar sistemas de producción, de desarrollar proyectos. Es capaz de modelar a través de software especializado procesos de la vida industrial que nos permitan prever el comportamiento de cierto sistema dependiendo de las variables que uno ingrese. la Facultad de Ingeniería Mecánica cuenta con un gran número de maestros, muchos de ellos con maestría, con doctorado, muchos investigadores también. Algunos de ellos han sido maestros míos, maestros de mis compañeros, cosa que es muy buena ya que ellos nos pueden platicar de sus áreas de investigación. Nos sirve a nosotros porque podemos darnos una perspectiva de hacia qué área o qué podemos hacer una vez saliendo de la carrera si queremos dedicarnos a una área específicamente académica. La universidad es una, la facultad es una facultad activa, es una facultad propositiva, siempre está realizando actividades importantes. Una de ellas, como ejemplo, es el tercer simposio de la ingeniería que terminó hace tres semanas, hace un par de semanas. Este simposio fue organizado por maestros de la propia escuela. recibimos la notificación de CASEI de nuestra segunda acreditación. Esa acreditación comprende un periodo de cinco años desde este año 2013 hasta el año 2018. En la facultad he tenido la oportunidad a lo largo de los años de realizar varias visitas industriales, cosa que yo considero muy importante ya que nos abre el panorama de campo laboral que podemos tener una vez ingresando, una vez saliendo de la carrera. Como ejemplo, son la refresquera, la embotelladora de FEMSA que se encuentra aquí cerca de CEU, la empresa Alstom localizada en Ciudad Industrial dedicada a la fabricación de turbinas hidráulicas. Pero el viaje que a mí más, más, más me ha impactado es aquel que realizamos a la ciudad de Aguascalientes, a la planta ensambladora de Nissan. Resultó bastante, bastante educativo ya que pudimos ver el grado de automatización, el grado de producción masivo que se mantiene en esa planta. En la escuela, en las materias de ingeniería, muchas veces llevamos, en la gran mayoría llevamos laboratorios o talleres asociados a estas materias. También esto resulta bastante, bastante educativo ya que nos permite darnos cuenta que todo aquello que aprendemos en clase sí tiene un fin, un fin real, un fin físico. Actualmente me encuentro ya en el quinto y último año de la escuela de la facultad, me encuentro desarrollando mi tesis, también estoy en esos momentos como consejero técnico de la facultad y pues bueno, mi nombre es Raúl Ortega Chuela y soy orgullosamente Nicolaita. Dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica representan a la Universidad Michoacana con un proyecto de investigación basado en biogás. Juan Pablo Arriaga Villagrán y Jorge Alberto Rangel Arista del programa de licenciatura y posgrado respectivamente de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Michoacana representarán a la máxima casa de estudios en la entidad en la Exposciencias Internacional a realizarse en el mes de agosto de 2014 en la ciudad de Santiago de Chile. Juan Pablo Arriaga Villagrán en rueda de prensa habla sobre el proyecto con el cual participarán basado en biogás con el cual ganaron medalla de oro en la Exposciencias Michoacán 2013 y en donde consiguieron la acreditación para la segunda fase de la Exposciencia Nacional en Mazatlán Sinaloa y con el cual obtuvieron el segundo lugar y la acreditación para el evento internacional. Nuestro proyecto se trata de la caracterización y compresión y almacenamiento del biogás entonces nosotros estamos explicando como a partir del estiércol de cerdo poder utilizarlo para poder crear energía y bastantes cosas donde no solo en nuestra exposición montamos la problemática que hay en el Estado y en el país donde podemos estamos enfocando todo el potencial eléctrico que se podría aprovechar utilizando simplemente las sedes fecales de los animales. Mientras que Jorge Alberto Rangel Arista resaltó el apoyo que ha recibido de la Universidad Michoacana especialmente del rector Salvador Jara Guerrero y de la propia facultad para representar a la Casa de Hidalgo y se refirió que el nivel académico que goza la Universidad Michoacana les permitió lograr estos reconocimientos. Creo que también es destacable decir que aparte de eso también nosotros ya habíamos ganado premios anteriores o sea todo esto no fue solo simplemente un acto de que pasó sino ya también hace dos años habíamos ganado ya también el tercer lugar a nivel nacional en un concurso de ingeniería mecánica organizado por la Asociación de Ingenieros Mecánicos de América que es el ASME además también ya habíamos ganado en abril habíamos ganado también el Expo Ideas ahí en Uruapan lo cual nos dio también la acreditación para una feria internacional que va a ser en Guadalajara el próximo año pues todo esto también se ha logrado pues gracias ahora sí al apoyo tanto de nuestros asesores como de los directivos y de los ahora sí del rector ahora sí de la universidad finalmente el director el director de la facultad Crisanto Mendoza Covarrubias reconoció el esfuerzo y dedicación de los jóvenes asegurando que este premio forma parte de los logros importantes que ha obtenido esta dependencia universitaria en los últimos años como fue la acreditación de sus programas de licenciatura maestría y doctorado para finalizar esta emisión hay un programa que les quiero dejar es el recuento de lo sucedido en el Festival de Culturas Populares se acuerda que aquí le avisamos la presencia de Carlos Bracho por ejemplo bueno pues le vamos a dar aquí un resumen de lo que pasó además del actor y poeta Carlos Bracho en esta segunda parte le presentamos a los jóvenes escritores nicolaitas que participaron en el libro Narrativa Colectiva Michoacana un sueño de cráneo de palabras y también el homenaje al cantante michoacano Martín Urieta sus canciones han sido interpretadas por los cantantes más célebres de México como Vicente Fernández Gerardo Reyes Antonio Aguilar Los Tigres del Norte y otros destacados artistas Vuelve a Huetamo se convirtió en himno de aquella región de Michoacán en la que vivió los primeros años de su vida que de raro tiene que fue el tema con el que se dio a conocer en el Festival de la Canción Ranchera en 1983 en la ciudad de Puebla y Mujeres Divinas que es un homenaje a la mujer y la canción con la que más lo identifican hablamos del maestro Martín Urieta quien recibió un homenaje por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el que el rector Salvador Jara Guerrero destacó que las aportaciones de Urieta son muy relevantes nuestros jóvenes necesitan buenos ejemplos gente creativa gente que quiera sus tierras y Martín sus primeras composiciones fueron muy capiranas muy cercanas a Urieta y poco a poco fue como todos nos pasa después de la adolescencia pues acercándose más a las canciones del amor y entonces con eso se hizo famoso con todas estas composiciones pero además nos hizo muy orgullosos no solamente al Estado de Michoacán sino a todo México yo creo sin de veras sin temor equivocarme que después de José Alfredo el autor más importante en México de Canción Ranchera alguna vez por ahí también Martín lo dijo el pavarote de la Canción Ranchera en México es sin duda Martín Urieta Por su parte el secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria Teodoro Baraja Rodríguez externó su beneplácito por este evento La Universidad Michoacana es un surtidor de manifestaciones culturales que no se constriña una o dos actividades sino muchísimas en todo el año que hemos tenido más de 850 eventos culturales en el presente ejercicio y que este festival de culturas populares es el momento indicado para exaltar y reconocer en vida a una persona a la que seguramente todos conocemos en estos laberintos pasionales de la música y de las letras porque seguramente todos hemos escuchado Mujeres Divinas Urgen Seramante y tantas letras cantadas por tantos valores de la música mexicana Por su parte Martín Urieta explicó que en su trayectoria como compositor le han dado muchos homenajes pero sigue sintiendo que no los merece solo hago lo que mi corazón me dicta dijo Debo reconocer que eventos de esta naturaleza enaltecen y dignifican aquellos que los organizan porque reconocen la labor el trabajo de algún humilde combustor como yo las intervenciones musicales se dividieron en bloques para representar al canto del solista la intervención del mariachi con su estilo característico y como acompañante del tenor así como un dueto de guitarras con voz femenil para recrear canciones emblemáticas en la aportación de urieta como aquí entre nos que de raro tiene bohemo de afición entre otras amigos ponemos punto final en esta emisión de orgullo nicolaita a nombre de este equipo me despido les recuerdo estamos trabajando para el próximo programa tenerle 30 minutos de información de nuestra máxima casa de estudios soy Arerí Sánchez muchas gracias Chau Chau